¿Qué tal? Buenas noches al universo. Estamos en Apaga las Luces ahora y hoy tenemos un programa espectacular, tan delicioso que ya lo estoy disfrutando, ya lo estoy, ya me estoy agasajando este programa, casi lo estoy besando, casi estoy haciéndole el amor al tema porque me encanta. Vamos a hablar de brujas legendarias de México y bueno, mi nombre es el Bruje Rocco para todos ustedes. Hoy no soy monje, hoy soy el Bruje Rocco y es un placer presentar a a mi compañero de crimen, ni más ni menos, que ahora vino muy conservador, al monje Venancio. ¿Qué pasó, monje Venancio? Si esperamos una bruja, algo interesante, me traes un monje aburrido, muy básico, ¿eh? Contigo, pues es que tenía que ver siempre, tú más bien, tú te ves perfecto ahorita, te ves muy guapo, te ves como nunca te habías visto antes, creo que te favorece mucho no usar tanto maquillaje y dejar tu verdadera belleza natural. Te ves muy bien, felicidades, por fin, por fin, este, ya, por fin estás dejando tu belleza natural, ya no te estás depilando las cejas, no te cubre las verrugas que te, que tienes en el, en la cara, todo te ves muy bien. Que viva la belleza natural. Estamos celebrando. Bien naturalito para este programa y bueno, monje Venancio, hoy tenemos un invitado de lujo porque no hay tres brujas, no hay suficientes brujas hasta que no hay tres brujas. Y aquí vamos a llamar a la tercera. ¡Yay! Que se ponga aquí en esto. Maestro Chavira, lo acaban de llamar brujas. Monje Venancio, es que no es malo, no es malo. Una bruja es una mujer sabia, es un, es un, es un ser lleno de sabiduría, de compasión. Le, le interesa el mundo. Eso, maestro Chavira, eso. Este es mi sombrerito muy ad hoc para ser bruja. Oye, es que mira, cuando le dicen a una mujer, es que eres una bruja. Este, una vez a mí me dijeron, ah, ya eres una bruja. Le digo, sí. Sí, pero yo soy hermer linda, linda. A esa bruja sí yo quiero ser. Es que está bien fea, es que está, este, vizca, está virola. Pero en cuanto ella hace sus posas mágicas, sí, se vuelve la mujer más hermosa del mundo. Claro, que al final todo le sale mal, eh, todo le sale mal siempre. Pero ella hace lo que quiera. No, maestro Chavira, no le sale mal. A los clientes le sale mal. A los clientes le sale mal. Ellos, por sus mismos pecados, terminan, terminan castigados por, por sus ambiciones, por sus deseos. La bruja hermelinda solo se ríe de ellos. Ah, que quieres verte más, joven. Vamos a ver cómo te va. Ah, que quieres tanto dinero. El destino siempre los castiga. No, ella simplemente les hace el trabajo. Así es, definitivo. O le digo que al final siempre les sale mal. Pero ella es la que goza y que la disfruta. Por eso tuvo tanto éxito hermer linda, linda. Oye, y viene a estas nuestras festividades allá con ustedes en el lejano país del norte. Y aquí en nuestro México lindo, querido y sufrido, en donde ya estamos, este, pues, tocando prácticamente, este, los días de, de Día de Muertos aquí. Sí, no podía faltar, eh, hermer linda, linda. Una historieta, un cómic, como le llaman ahora, adelantadísimo a su época. Ahí participaron los Beatles. No sé si sepan que en esas historietas estuvieron muchos artistas invitados. Vamos a ver nada más así poquito como los Beatles, eh. Así como ahora en los Simpson van demasiados artistas invitados ahí en forma de caricatura. Pues igualmente en la revista de hermer linda linda, fueron muchos, muchos, muchos artistas invitados y presidentes de Estados Unidos. Mal, válgame señor, pero antes de que nos adelantemos con hermer linda linda, que es como el platito fuerte de esta noche, vamos a mandarles saludos al público que se está conectando. ¿Qué les parece? Dice Alejandra Ramos, ya lista para que hablen de mí, que soy una bruja. Va a estar interesante. Hablamos que ser bruja ahorita es lo, lo de moda, lo nice, lo cool. Si no eres bruja, eres básica, eres la, olvídate. Así que puras brujitas esta noche. ¿Qué tal, mi morra? ¿Cómo estás? Buenas, gracias. Gracias, excelente tema, la gente está encantada con el tema, wow, será un súper programa, nos están mandando muy buenas vibras, que nos dicen buenas noches, aquí saludándolos, rapidín, un beso a mis queridos monjes y al maestro Chavira, Sergio el Barrabás, nos manda saludos. Ay, Sergio hermoso, guapísimo, un gusto que nos estés viendo. Mañana estoy en tu programa, ¿eh? Te traigo unas exclusivas mañana. El maestro Chavira está de gira. Esta semana de gira, tiene show todas las noches, a poderlo agenciar al maestro Chavira, hoy nos tomó meses y meses de espera. Ah, no se crea. Es una de gira youtuberística. Así es. Pero este, Rocco, Enancio, para mí es un honor, un gusto estar en tu programa, se los juro así. ¿Saben qué? Me acomodo tan rico al platicar con ustedes, porque no seguimos un guión, vamos de la seca a la meca, como comadres, ¿no? Nos sentamos, a ver, comadita, vamos al té y estamos hablando de esto y que ya nos vamos para arriba, nos vamos para abajo. Me encanta estar con ustedes. O sea, lo disfruto demasiado. No, tengo dudas. ¿Es Rocco o es Alex Caffey? Me dijeron la Caffey. No se vale, no se vale. Oye, es que con esos lentes sí te pareces, ¿eh? ¿No me das fijado? Y ya los tenía desde antes. Y ya le había dicho antes, luego. Alvaricias, Alvaricias. Alvaricias. ¿Qué tal, maestro Chavira? Alvaricias. Alvaricias. Irma Serrano, ¿cómo estás allá? Bueno, oye, no hay brujas que no sean divertidas, ¿eh? Y me encantan las brujas divertidas, así que agarren, agarren sus escobas esta noche y están bienvenidos a Apaga la Luz. Saludos, mis monjes. Y el maestro Chavira, ¿qué tal? Dice también, ¿en serio me vale madres? Sergio está queriendo contactarme contigo. Ay, yo no sé. ¿Qué escándalos te están en el chat por ahí? Tantas indiscreciones que yo no quiero saber. Bueno, bien, empezamos. Monje Venancio, maestro Chavira, ¿por qué no empezamos con las primeras brujas? Las brujas de la colonia. Cuando España nos tenía todos invadidos con la pata para arriba, así nos tenía España. ¿Qué pasó? ¿Había brujas? Ah, no, quizás antes había brujas prehispánicas. A ver, maestro Chavira, usted agarre, maestro Chavira. Mira, desde que el mundo es mundo y del principio de esta humanidad, siempre nosotros hemos apostado por lo esotérico, por lo desconocido, por algo que nos puede ayudar, nos puede solventar algo que no está al alcance de nuestras manos. Mira, están los chamanes, están los duendes, o sea, hay cantidad de leyendas en donde desde el principio es eso. Acuérdate, por ejemplo, de Adán y Eva, tenía que estar el espíritu malo personificado por una serpiente, por la víbora. Acuérdate, por ejemplo, los curanderos de los pueblos, o sea, los leedores de carta, los leedores de manos. Esto viene desde el principio, desde que el mundo es mundo, porque siempre hemos querido saber un poquito más allá de lo que sabemos. Queremos ver más allá de lo que vemos y lo principal, queremos siempre creer en una deidad, estar protegidos por algo o por alguien. Y eso es algo místico, es eso lo místico. Y acuérdate que siempre lo prohibido es lo más apetecido. Pues, maestro Chavira, yo me recuerdo que para los aztecas, los aztecas tenían mucho miedo, especialmente las mujeres embarazadas, que al morir, al ser enterradas, les arrancaran un brazo. Los aztecas pensaban que en el brazo, y sobre todo las brujas, que en el brazo, con el brazo de una mujer que había muerto en parto, podían hacer las brujerías más poderosas. Entonces, ¿cuántas mujeres no morían en parto antes, verdad? Era increíble la cantidad de mujeres que morían. Entonces, la gente se fijaba en que no fueran profanaron sus cuerpos, pero a veces era tarde. Las descubrían ahí tiradas, ya desenterradas y sin un brazo, que sabían que iban a ser utilizadas por las brujas. Y, bueno, se le tenía miedo, ya desde entonces se decía de brujas que le chupaban la sangre a los niños. ¿Alguna vez, querido maestro Chavira, se recuerda que alguno de sus familiares, alguna persona cercana le haya dicho acerca de brujas, brujas mexicanas, de esas brujas que, bueno, tenían una serie. ¡Ay, esa foto me encanta! Una sangre de niños, esas brujas que andaban rondando por ahí. ¿Cómo es que se lo introducen en el mundo de las brujas, maestro Chavira? México siempre ha estado alrededor de las leyendas, en los pueblos más. Yo recuerdo, por ejemplo, están unas brujas famosísimas del Estado de México, especialmente en un pueblo de Toluca que se llama Tlacotepec, Tlacotepec, allí en Toluca, muy cerca del Nevado de Toluca, muy, muy cerca del Nevado de Toluca, donde decían que ellas se hacían llamar las famosas brujas Pino. Ellas, muy connotadas, muy famosas, las famosas brujas Pino, de ahí del Estado de México, ellas oriundas de este pueblito sensacional, a las faldas del Nevado de Toluca, Tlacotepec. Ellas decían que en las noches ellas se quitaban las piernas, se quitaban, exactamente a eso voy, me estás leyendo, se quitaban las piernas, se montaban en una escoba y les salía fuego por las piernas para poder ellas andar volando e ir a buscar a los niños para chuparles la sangre. Es una leyenda que está en todos los pueblitos de México, inclusive también en España hay este tipo de leyendas. Y yo recuerdo muy bien cuando yo iba allá a Tlacotepec, mi mamá, éramos muchos, muchos niños, y mi mamá siempre cada año tenía un bebito, ella ponía unas tijeras en forma de cruz, unas tijeras en forma de cruz, así es, porque dice mi mamá, mis abuelitas, mis atarabuelitas, que el brillo de las tijeras, el punto, el brillo de las tijeras y las puntas de las tijeras, ellas les da mucho miedo, mucho miedo, y no se acercaban a eso por temor a que ellas puedan pincharse una mano o alguna parte de su cuerpo y desangrarse. Es por eso que era la forma de combatir a las brujas. Esa es una leyenda de ahí de Tlacotepec, de Toluca. Estas brujas muy sabias, muy, muy sabias. Yo me acuerdo que pasábamos por la casa de ellas, toda la gente se santiguaba, se hacía una cruz, rezaba o procuraba no pasar por las casas de ellas. Yo recuerdo que ellas, sí, no las vi muy de cerca, muy, muy grandes, vestidas siempre de negro, el cabello muy, muy largo, trenzado, pero no, eran canos su pelo, y ellas yo las veía leyendo. Y yo le decía a mi tatarabuela que quiénes eran, que qué leían. Yo, chico que tenía unos 10 años, ella me decía que eran libros muy sabios que le habían robado al párroco de la iglesia y que en esos libros decía que iba a entrar una bestia, nunca se me va a olvidar, que iba a entrar una bestia muy, muy fuerte a Toluca y que iba a hacer temblar la tierra. Y yo me imaginaba así como un dragón o algo y que por la cabeza iba a echar humo y que iba a tragar fuego. Entonces yo decía, bueno, pues qué era. Y sí, no recuerdo exactamente la fecha, cuenta la leyenda que fue cuando entró el perrocarril a Toluca. Yo tengo un comentario. Yo tengo un comentario. Digo, las brujas tienen un elemento práctico en la vida. Digo, hablamos de las brujas como seres de leyenda, seres que chupan la sangre, ¿verdad? Pero hablamos también las brujas que por siglos en México y en muchas partes del mundo hacían la función de doctores, de parteros, de curanderos, de psicólogos, de psiquiatras, de consejeros, de muchas cosas. Porque en aquel entonces, por muchos siglos, en las colonias, en las regiones alejadas, en las sierras, en las comunidades indígenas, eran los únicos seres que tenían esos conocimientos de la herbolaria, que tenían esos conocimientos de la naturaleza humana y que tenían esa habilidad que en sus genes, ¿verdad? Que decían, oh, ok, si yo digo esto o esto o esto, yo tengo la capacidad de influir en el pensar o en el destino. Y la gente, por mi sabiduría nata, va a ir a mí. Entonces, estas personas les daban lo que querían. Y adquieren esa magia alrededor de ellos, en la cual la gente decía, ah, bueno, tiene poderes sobrenaturales. Pero en realidad era, es como ahora, cuando un doctor nos da una medicina que nos estamos muriendo y nos salva la vida, uno lo ve con un agradecimiento a los doctores porque dices, wow, tiene ese poder. Entonces, imagínense el poder que tenían en aquel entonces los brujos y los curanderos, aquellos sobre todo que tenían un amplio conocimiento de la medicina natural, ¿verdad? Entonces, no sé, es una línea muy borrosa entre esos seres de fantasía, esos seres de terror, pero también esos seres que nos traían salud, que nos ayudaban nuestros problemas emocionales y amorosos, ¿verdad? Entonces, nada más quería mencionar esa importancia histórica. Pero es que sabes que, monje Venancio, van de la mano unos con otros y no son poderes los que ellos tenían. Son dones que les dio la naturaleza. Son dones el poder curar. Decían, yo tengo el don de poder leer el futuro, tengo el don de poder leer la mano. Nunca hablaron de poderes. Siempre decían, tengo este don de leerte la mano, el don de curar, el don de poder decirte qué es lo que te va a pasar de ver el futuro. Y acuérdate que todas estas personas, pues sí, ya traen ese don desde nacimiento y aparte, aparte son gente que la mayoría de ellas trae ya de nacimiento un liderazgo. Todas ellas, inclusive ahora todas estas personas que son leyentes, que son videntes, traen ya ese don. Y este, hablo del don, ¿eh? Que sea cierto o no sea cierto es otra cosa. Siempre nos hemos ido más que por la ciencia, por lo místico. Siempre. Nos vamos por lo herbolario, por lo natural. Yo curo, yo te doy con estas plantitas, con mis manos te sobo, te voy a acomodar el chamaco. Nunca se me va a olvidar eso. Las famosas parteras. Que hasta nuestra fecha, hasta nuestra fecha, en lugares muy recónductos de la República Mexicana, donde no llegan la electricidad, el internet y nada, siempre hay, antes que un médico o una enfermera, nuestras famosas parteras. También, este, como último comentario, mucha, un buen porcentaje de estos, de estos personajes, ¿verdad? Eran personajes que eran transgéneros, transgénero. Eran personajes que, que a veces no sabías cuál era su, su género, porque eran, eran, este, eran transgéneros, pues, entonces eran a veces hombres que tienen identidad de mujer, y, o, o que nacían también incluso orgánicamente con ambos sexos. Entonces a los, a los, a los, a la gente transgénero, a las personas transgénero, también se les atribuían ciertos poderes mágicos, porque decían, tienen dos espíritus, tienen espíritu de hombre y espíritu de mujer. Pero un gran, alto personaje de estos brujos y de, y curanderos eran, eran, era, pertenecieron a la comunidad trans, que es como se les conoce ahora. Acuérdate, Rocco, acuérdate, Venancio, que, eh, los sacerdotes aztecas, los sacerdotes mayas, eran de la comunidad gay, ellos daban inicio e iniciación a, a todos, eh, los muchachitos. Eh, era un don en esa época, este, nacer homosexual, o nacer con una discapacidad, o una deformidad de tu cuerpo, eran dones que la naturaleza te daban, y ellos inmediatamente los, los alejaban de la población, para darles un beneficio económico, o ayudarles, para que ellos pudieran desarrollar ese don que tenían. Eh, de, yo hablo de, de dos civilizaciones, tanto azteca como maya, eh, los apartaban, eh, una, una gente que nacía sin una mano, o, o que no veía, o que no veía, eh, ese, inmediatamente decían que eran gente especial, gente de deidad, y, y los apartaban, eh, eran, eran gente muy importantes para ellos. También hay que recordar que, sí, en, por ejemplo, en, 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 culturalmente, en, en, en muchas, en muchas, este, naciones de México, es, era aceptada la homosexualidad, independiente, esto es evidentemente del, del, de, de, de la cuestión de transgénero, pero era aceptada la homosexualidad, eh, y era, era algo, ocurría natural, y si se seguía su curso, llegan, llegan los, este, españoles, eh, y, dios mío, destruyen, lo tratan eso como una cosa horrenda, hay imágenes muy famosas, eh, este, verdad, y describieron muy famosas de cómo los españoles veían a dos, a dos, eh, a dos hombres, ¿verdad? Teniendo relaciones y les, y los mataban soltándole a los perros salvajes, o sea, era algo que hacían constantemente, ellos, ellos, este, eh, detestaban eso, castigaron duramente y empezaron a, a satanizar la, la homosexualidad, ¿verdad? Y, pero no solamente la homosexualidad, sino también las mujeres que se apartaban de la religión, de, que no fueron, que no, no se dejaron colonizar, que no tomaron las creencias católicas, cristianas, y que ellas seguían con sus antiguas costumbres, las formas que ellas aprendieron de sus familias, entonces, ellas eran una amenaza para, para la religión, porque ellas tenían un poder tremendo sobre, sobre, sobre toda esta gente, eran, eran las, eran heroínas, entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que meterlas a la cárcel, tenían que quemarlas, tenían que torturarlas, y lo que era un don, que era, acá, por ejemplo, a los transexuales, les, se, se autonominan dos espíritus, porque dicen que no tienen un espíritu, sino tienen dos espíritus, esto es aquí muy común, en la, en esta, en la, y todavía se sigue, ellos siguen creyendo, entonces, y también se dice que tener dos espíritus, tenías dones especiales, pero para la iglesia católica, para el, para el cristianismo, esto no podía caber dentro de, su catequismo, no podía, en su evangelización, y esto, y entonces, estas mujeres, empezaron a ser encarceladas, perseguidas, por la santa inquisición, y vaya, que fueron, torturadas, no solamente en México, en España, en, en, en Europa, y, hasta en Estados Unidos. Así es, mira, hablando de estas mujeres empoderadas, muchas de ellas eran sacerdotisas, mayas, aztecas, que tenían, este gran, gran conocimiento, de herbolaria, de astronomía, de física, de matemáticas, imagínate, y venirles, a ellas, a decir, los españoles, que tienen que estar, a la diestra del señor, eso se llamaba, evangelizar, las querían evangelizar, y ellas dijeron, momento, y no, antes de creer, en un creer, antes de creer, en un ser supremo, yo creo, en primero que todo, en la naturaleza, y en segundo, en el cosmos, cuando les dicen esto, dicen, no, estas son brujas, estas son brujas, y hay que quemarlas, hay que sacrificarlas, hay que cercenarlas, este, ¿por qué? Porque me van, a voltear, a toda la población, y es lo, lo que ellos tenían, que hacer, y decir, oye, pero hay algo, que a mí me da mucho coraje, luego quisiera yo, hacerles el pescueso, a los españoles, este, mira, la primera prueba, que hacían, y me encantaba, me encantaba, y todo el mundo, porque me encanta, decían, Dios, te va a poner, una prueba, te voy a aventar, de este barranco, hacia un voladero, si tú vuelas, eres bruja, y si tú te caes, al abismo, y te mueres, no eres bruja, y Dios te va, a perdonar, de esa misma, así se las gastaba, la santa inquisición, los españoles, con las mujeres sabias, las mujeres líderes, imagínate, ah, pero si eras bruja, y volabas, ellos, tarde o temprano, te iban, a cazar, y te iban, a quemar, de esa época, tenemos una leyenda, que nos habla, de cómo eran los tiempos, tan feos, tenemos a la mulata, una mujer bellísima, de Veracruz, que era una mezcla, de indígena, africana, de una belleza, tan increíble, y lo más interesante, que no estaba interesada, en hacerle caso, a ninguna de las personas, poderosas, que estaba atrás de ella, ella era feliz, con ella misma, ella era feliz con su vida, y no mostraba interés, por ningún pretendiente, entonces, cuando no le haces caso, a un hombre poderoso, es porque, seguramente, estás haciendo algo malo, y efectivamente, ella no estaba haciendo nada malo, pero era una mujer, que además tenía, un conocimiento, herbolario, tenía un conocimiento, mágico, espiritual, y a ella no le interesaba, andarse cazando, ni nada, pues, la van y la meten, a la cárcel, a la pobre mulata, de Córdoba, de Córdoba, y qué pasa, maestro Chavira, pues, ni más ni menos, que pasa un tiempecito ahí, y un guardia, una vez, la ve dibujando, con una quiza, con un pedazo de carbón, un bello, un bello, un bello, barco, ahí, en esas, mazmorras frías, y españolas, déjame contarte, déjame contarte esa historia, este, mira, yo no la vi, porque me parece que estoy tan viejito, no, no, esto es de la época de la colonia, había un programa, eh, a principios de los sesentas, que se llamaba, leyendas de la colonia, duraba 15, 20 minutos, el programa, este, era en blanco y negro, este, pero, eh, personifica, a, a la mulata de Córdoba, ni más ni menos, la señora Elsa Aguirre, Elsa Aguirre, personifica, a la mulata de Córdoba, imagínense muchachos, eh, Venancio, Rocco, que mujerón, este, la personifica, era como un teleteatro, este, ella está ahí en Córdoba, Veracruz, ella guapísima, iba, eh, al río, por, por los cántaros de agua, se los ponía aquí, como está ahí dibujada, este, la blusita se le pegaba al cuerpo, se le ceñía a la cintura, todos los hombres volteaban a verla, eh, ella, eh, este, le, eh, daba tecitos por aquí, tecitos por allá, era una mujer muy querida, muy joven, eh, le decían que era la mujer más bella de Córdoba, Veracruz, y ella lo sabía, ella lo sabía, ay, te amo, esa señorona, eh, interpretando a la mulata de Córdoba, y además mexicana, doña Elsa Aguirre, una de nuestras últimas divas del cine, este, de la época de oro, este, mexicano, eh, muy guapa, anda el comendador, tras de ella, el jefe de policía, tras de ella, eh, muchos españoles, ricos, les ofrecía dinero, ella, nos despechaba, ella no quería saber nada, ella quería disfrutar de su juventud, de su belleza, y sobre todo, ayudar a su pueblo, esa era lo que ella quería, pero ya sabes, el despechado de ahí, del pueblo, el comendador, este, le dice, quiero que te cases conmigo, y ella le dice, no, fíjate que no, yo no me voy a casar contigo, ni con nadie, pues te vas a arrepentir, y ya, ahí, no falta el maloso, y le dice, jefe, encárcela, pero, por, este, bajo qué cargo, la voy a encarcelar, se me va a venir el pueblo encima, y es muy querida, pues lo típico, acúsela de bruja, ya ve que ella cura fulano, cura mengano, entonces, dígale que, que es una bruja, y entonces, bajo ese cargo, la, habla, habla a, a la Ciudad de México, y le dice que, pues tienen que venir a juzgar, a una bruja que él acaba de descubrir, entonces, le, le contesta a la Santa Inquisición, que sí, que ellos van a tardar quince días, en llegar allá, y que mientras le piden, por favor, que la encarcele, y sí, la encarcela, diario va el comendador, a, a decirle, eh, que, pues él retira los cargos, que se case con ella, y ella, no, 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 ella muy hábil, se empieza a hacer amigo, de los alguaciles, de la gente que cuidaba, y le dice a uno de ellos, oye, préstame una tiza, este, de, de un carboncito, y le dice, ¿para qué lo quieres? porque me voy a delinear los ojos, y me voy a delinear las pestañas, las cejas, perdón, para verme más bonita, imagínense, pidiendo eso, este, la señora, eh, Elsa Aguirre, pues lógicamente, que no es lo que vamos a decir, ella es bellísima, y le dice que sí, le dan la tiza de, de, de carbón, y ella empieza a maquillarse, las cejas, y ellos ya la ven, y se van, ella, acuérdense que son, quince días, los que llegan a la santa inquisición, empieza a, a, en quince días, a, 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 este, a dibujar en la pared, un, un barco, un barco, y, y, este, y empiece, y está poco a poco, poco a poco, y, este, y ella, ella le dice a, a los aguaciles, que ellos, aunque están afuera, están presos, que los invita a que se pase con ella, porque ella va a ser libre, y ellos, la toman, eh, de a loca, y, este, y dice, sí, yo me voy a ir, en este navío, y no me van a volver a ver nunca, y ellos, este, pues, se ríen, y se ríen, y ya llega la, 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 la santa inquisición, ya están en la, en la oficina de los aguaciles, ella los oye, hace una puertita, que es lo único que le falta, la abre, y se sube, y en eso ven, el, se ve ahí en la, en la, en la televisión, se ve, como ella empieza a abordar, eh, el barco, ellos se quedan así, atónitos, y ya ella les dice adiós, y se ve como el barco, ay, te amo, te amo, te amo, se ve como el barco, empieza a, a, a navegar, y se empieza a perder entre, entre la pared, se quedan, todos, helados, y dice, eh, el aguacil, y, y, y el comendador, ya vieron como era una bruja, este, sí, era la mulata, la mulata de Córdoba, y esa es una leyenda, fantástica. Pero aquí hay algo más interesante, la metáfora, la, la metáfora nos dice, es que una bruja es libre, que una bruja va a conocer una libertad que ninguna otra mujer que tiene una vida convencional la va a entender, es una libertad porque no está atada a una religión, no está atada a convencionalismos, no está atada a la sociedad, sigue su, a ningún hombre, entonces libre, y todas las brujas son libres, las vemos siempre, ya sea volando, volando, es, es como un barco, volando es completamente tirarse a la libertad, disfrutar su independencia, su poder, y esa parte me gusta mucho de las brujas, hay una película muy buena que se llama La Bruja, que fue hecha hace unos tres años, y el final es de una muchachita en su casa, que la, que la, la hacen sufrir mucho, que la tratan muy mal, que le echan la culpa de todo lo malo que pasa en la casa, y llegan las brujas, destruyen la familia, y se la llevan, y se la llevan a un ritual, y entre todos le empiezan a subir, a subir al cielo, en un éxtasis la muchacha, y la muchacha que tiene 15, 16 años, se da cuenta, que está descubriendo su vida, su destino, su libertad, entonces, eso es lo que nos deja esa historia. Yo, yo tengo una teoría de esta, de esta leyenda, yo pienso que esta fue una mujer muy inteligente, nuevamente, si ahora, las actuales brujas de ahora, son, yo creo que nuestras cirujanas, nuestros médicos, nuestras mujeres psiquiatras, gente extremadamente inteligente, que nuestras presidentas, nuestras gobernadoras, entonces, en aquel entonces, esta era una mujer extremadamente inteligente, y, y yo pienso que, que como era conocida en su, en su comunidad, convenció, convenció a los carceleros, convenció a la gente, y se, que hicieran esta mentira, y para que ella pudiera, pudiera huir, ¿verdad? Entonces, siento que ahí, y la otra observación que iba a hacer, entonces, y, y obviamente, era una leyenda fácil de creer, porque ya tenía ella la reputación de bruja, el otro comentario que iba a hacer, es, pues, recordar que, que, la Ciudad de México tuvo su, su, los que no son de ahí, los que no somos de ahí, tiene su edificio de la Santa Inquisición, ¿verdad? Que está allá en, en la plaza, de Santo Domingo, mi, mi, mi papá estudió ahí, él, él es médico, él es, su escuela de medicina estaba en esa, nos platicaba, le hace yo mi escuela, mi edificio de mi escuela de medicina, era donde estaba la, la, la Santa Inquisición, entonces, es como, como es interesante que, que los siglos de historia, siglos y siglos de historia que tiene la Ciudad de México, y tantos secretos que siguen guardando sus edificios. Pero la historia, este, muchachos, se queda chica, eh, a, a, a la realidad de, de, de esas cacerías, por ejemplo, ahora, eh, tenemos la Santa Inquisición, que se llama YouTube, ¿sí? eh, eh, haces algo, algo, te atacan, y, 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 y te sacan todos los tapitos al sol, y te inventan hasta lo que no. Imagínate, por ejemplo, en esa época, que una comadrita, o un compadrito, o un vecinito, o te cayera mal, ibas inmediatamente, eh, a, a la iglesia, eh, para que te dieran la autorización de ir a la, a la Santa Inquisición, y decirle, mi comadre, o mi vecina, veo, que ha, hacen algo malo, eh, este, me gustaría que ustedes los investigaran, y es como aquí la policía, en lo que te investigan, si eres inocente o culpable, moles, los meten a la cárcel, y en esa época, los metían a la Santa Inquisición, para ver, este, eh, en lo que, este, si eran, este, brujos, si no eran brujos, si eran creyentes, no eran creyentes, entonces, este, eh, era tremenda, 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 este, esa Santa Inquisición. Mató en los, en los, la gente, si en los cincuentas y los sesentas en Estados Unidos, este, la, la, la más antigua, la más reciente cacería de brujas, fue aquella donde no los podías acusar de brujos a la gente que querías perseguir políticamente, pero las acusabas de homosexuales, y las acusabas de comunistas, ahora sí que, por no decirles brujos a la gente que quería perseguir, porque era peligrosa, el, el nuevo apelativo era ese, ¿verdad? O eres comunista, o eres brujo, y muchas carreras, muchas, este, profesiones, muchos puestos políticos, eh, los perdieron precisamente por eso, por esas, por ese tipo de acusaciones. Si la mujer era viuda, si la mujer se había, tenía una herencia, tenía dinero, también esa era la forma de quedarse con sus propiedades, inventar que estaba haciendo una quelarre, que se juntaba en las noches ahí con el maligno para bailar, etcétera, y entonces con eso la pobre mujer se quedaba boquiabierta de que se me está acusando, no necesitabas varias pruebas, porque además el sistema estaba hecho para que no salieras vivo de la Santa Inquisición, para que de alguna forma u otra, como dice el maestro Chavira, este, salieras culpable, entonces muchas mujeres también sin necesariamente tener siquiera conocimientos en la magia, en la herbolaria, o tener alguna, algún culto en especial, simplemente por sus propiedades, por ser vulnerables, porque tenían dinero, se les era quitado, y se les acusaba de brujas, y se les inventaba una serie de cosas. Era la excusa para deshacerse, no solamente de mujeres, de hombres, de personas del colectivo, entonces fue por varios siglos una cacería espantosa. Líderes sociales, también eran líderes sociales, era una forma de deshacerse de un líder social que veía por los intereses de su pueblo, ¿verdad? Es definitivamente, ¿cómo se usó eso? Qué terrible, qué terrible. No se usó, hasta la fecha se sigue usando, y no se diga más en la política, no se diga más en la artistiada, en cualquier medio inmediatamente, pues ahora se les acusa, no, es que es narcotraficante, no, es que tienen nexos con fulano, no, es que de dónde tiene tanto dinero, o sea, es ahora eso, de una o de otra forma se les acusa, para desbancarlos, para quitarles el poder, para quitarles la lara, para quedarse con las propiedades del gobierno, lo que está pasando ahorita en esta cacería de brujas, no vamos a decir nombres de tantos artistas que los andan buscando. Y es interesante que hasta muy recientemente, hasta los noventas, todavía era un instrumento político, Estados Unidos, una forma de desacreditar a líderes que quería tumbar, los acusaba de homosexuales, me acuerdo mucho cómo le inventaron a Manuel Noriega, de, 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 ¿cómo se llama? De Panamá, le, le, le sacaron, ¿verdad? Que parte de su reporte era que era homosexual, y, y también. Además, que tenía, le hicieron un video de su oficina, y según él, ahí tenía muchas cosas del maligno, y tenía brujerías, y todo eso, es, sigue siendo usado esto. Ahora, lo primero que dicen la gente, cuando hay una mujer que no le cae bien, o una mujer que siente que amenaza su poder, dice, ¿qué es? ¿Qué dice uno? Es una bruja, es una bruja, todavía seguimos cargando el estigmatizar a una mujer poderosa, le, le acusamos de bruja, y con eso resolvemos en una forma muy sencilla todos nuestros problemas. Ahora, maestro Chavira, vamos a saltar a una bruja que no sé si llegó a escuchar de ella, una bruja que es una de las brujas más, con más, con más historia en México, la famosa Pachita, de la cual se han hecho libros, de cual sigue, su leyenda sigue aún todavía, aún todavía hay grupos que dicen que heredaron el espíritu de Pachita, el espíritu guía, y que a través de ellos siguen curando. ¿Cuál es? ¿Quién es Pachita? Pachita es una mujer, se dice que era de Chihuahua, que fue abandonada por sus papás, y según en sus propias palabras, ella fue adoptada por un negro, es lo que ella decía, no sé si era parte de su leyenda, pero ella decía que fue adoptada por un negro, y después trabajó en un circo, y se dio cuenta que tenía poderes, cuando en un circo ayudó a un elefante a dar luz, a una mamá elefante, entonces se dio cuenta que tenía una facilidad. Esto pudiera ser cierto, porque hay testimonios que Pachita tenía una comunicación muy especial con los animales, en libros, se atestigua que cuando ella entraba, empezaban las jaulas de todos los pájaros a alborotarse, era una mujer que había nacido con una fuerza especial. Ahora, ¿cómo curaba a ella? Ella, como varios curadores en Latinoamérica, ellos dicen, yo no curo. Ella hace una oración, se concentra, y supuestamente le baja un espíritu, un espíritu, el espíritu que ella decía que le entraba era el de Cuauhtémoc, y entonces, cuando entraba el espíritu de Cuauhtémoc, ella simplemente seguía las órdenes, o ella dejaba que su cuerpo tomara, porque era una médium, una médium que curaba, y agarraba un pedazo de vidrio, y empezaba a abrir, y sacaba tumores, sacaba asistes, sacaba órganos, los reemplazaba. Esto enfrente de científicos, de artistas, de gente que venía desde Europa a verla. Era una mujer que le han hecho libros y libros, y bueno, cosa interesante, el que más le investigó, Jacobo Greenberg, que era un psicólogo, muy con doctorado y todo, en la Ciudad de México, de los maestros más queridos de la UNAM, le dedicó al menos tres libros a esta mujer, después, él saca una teoría especial de que es Pachita, de lo que Pachita está accediéndonos en el mundo, el conocimiento que nos está dando, de lo fuerte que puede ser el espíritu, y desaparecen al psicólogo, nunca se ha vuelto a encontrar. ¿Hay algún comentario, Maestro Chavira, Monge Benazio, han escuchado hablar de ella? Adelante, Rocco, y yo quiero finalizar. Ok. De Pachita, bueno, para mí, obviamente, lo relevante es la influencia que tuvo sobre la comunidad artística, y sobre personajes de la política, el saber que en tiempos recientes, modernos, ya modernos, tenía ese poder, ¿verdad? También hay un legado mágico y paranormal, ¿verdad? En ciertos lugares donde ella tuvo su consultorio, como un edificio muy famoso, que es uno de los más bellos de la Ciudad de México, en la Colonia Roma, como ese edificio tiene una fama fuertísima, de que es un edificio que tiene muchas entidades, muchísima actividad paranormal, que dicen que es de los lugares que más se espantan en la Ciudad de México, exactamente, ¿verdad? Y que tiene que curioso la fachada, tiene precisamente como que. El edificio de las brujas está en la Colonia Roma. En la Colonia Roma. Ya llegó a tener su consultorio Pachita. Sí. Entonces, yo obviamente, nada más, lo que conozco es eso, tenía poderes curativos, pero a mi entender, pues también hacía trabajos, y la buscaban la gente de los más altos círculos políticos. Y ese es mi comentario. Miren, muchachos, este, tuve la oportunidad de, de alguna vez, estar ahí en ese edificio, tuve la oportunidad alguna vez, de oír hablar de ella, de, de, de mucha gente, de mucha gente que, que llegó a consultarla. Hay dos vertientes muy fuertes hacia ella, una que era la neta del planeta, y la otra que era, pues que no era buena, que, que simplemente, pues nada más, este, era una charlatana, no quiere decir la palabra, era una charlatana. Y se dejó en esto, Chavir, aquí, la opinión, la opinión, dígalo, si no está convencido, es una charlatana. Sí, qué bueno que, que tú, este, nombraste que, que ella, pues se crió en un circo, eh, acuérdate que ahí hay muchos magos, eh, ahí hay mucha gente, que pues actúa muy rápido con las manos, la gente que, que ahí en esa época estaban los gitar, que te leían las cartas, te leían las manos, los magos, que entre comillas aparecen y desaparecían animales, que, que todo eso es otra cosa nada más que trucos, ¿no? Eso de aparecer y desaparecer personas, aparecer y desaparecer los animales, ustedes saben que son trucos, pero son trucos muy, 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 muy hábiles. Eh, este, cuenta la leyenda, cuenta la leyenda, que pues sí, ahí, ahí, ahí veían, este, como, este, sacaba corazones, los metía, los cosía, y, y, y sabes cuál era lo, lo que a la gente le maravillaba, que después de haber hecho esas operaciones a corazón abierto y cerrarlos, jamás encontraban una cicatriz, nunca veían, eh, donde ella con ese vidrio o, o, o los cuchillos tan especiales que ella utilizaba, eh, no aparecía nada, eh, entonces eso era, de ahí empezó la leyenda de, 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 de Pachita. Eh, ella siempre rodeada de, de mucha gente, de, de mucha gente hábil, y, y acuérdate que no hay mejor curación que la fe que uno tiene. Eh, tú vas a ver a algo, a alguien, y, y te dicen, es el mejor del mundo, con que te toque la cabeza, eh, con lo que tú quieras, eh, este, inmediatamente te curas. Yo ayer llevaba un dolor muy fuerte abajo de las costillas, yo decía que era la costilla lo que, lo que traía yo roto, y me dijo el doctor que no, que era el colon, eh, inmediatamente me dio una pastilla, y mira, yo ya amanecí sin nada. Eh, le tengo mucha fe, ese doctor, tengo un año, ocho meses de estar huyendo, yo estaba al borde de la muerte, y, y me lo recomendaron demasiado, de esta palapa, voy hasta Coyoacán a verlo, eh, con mucha fe, con mucha fe. Eh, la fe mueve montañas, cada quien tiene a, a sus seguidores, como Pachita, eh, como la, la bruja Sabina, Santa Sabina, o sea, nos vamos con, con, con infinidad de, de, de gente, ¿no? Ahorita, me voy a ver muy mal, porque me, me, me va a ver Carla, está muy de moda Carla la Santera, este, yo tuve la oportunidad con ella el lunes, y nada más abre su chat, y inmediatamente la gente se le vuelca, ahorita está en Monterrey ya, y, y este, y, y, y todo el mundo le tiene mucha fe, ella me dijo dos, tres cosas que, pues sí, sí me dejaron asombrado, ¿no? Entonces, este, eh, mis respetos para la señora, qué bueno que es mexicana, hay mucha gente que la, que la sigue investigando, y, y hay mucha gente que dijo que no, que, que definitivamente no, y otros que sí, y, y es una de nuestras brujas más queridas, y que hasta la fecha, este, la gente la sigue recordando, porque a cuánta gente no ayudó, eh, con su herbolaria, más que todo, su sapiencia, y, y, y sus superaciones que ella hacía, a, a corazón abierto. Sí, Pachita, y usted mencionó María Sabina, eh, también, que, 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 esta también, los Beatles, eh, John Lennon la visitó, a, en Oaxaca, era la moda que todo, todo Estados Unidos, de repente, especialmente los hippies, llegaban a Oaxaca, y tenían que ver a María Sabina, para que les diera, los hongos mágicos, los hongos mágicos, que le, que les daban este viaje, donde ellos aprendían de ellos mismos. Así es, y no tan solo los Beatles, la misma Mary Limón, eh, iba, fue, hay dos ocasiones, a, a verla. Eh, mira, eh, son gentes, eh, eh, para mí, ya destinadas, traen ese don, desde que nacen, hablo de Pachita, hablo de, de, de María Sabina, imagínate, uno de los lugares más místicos que tenemos, Oaxaca, uno de los, eh, de los estados de la república, con más tradición y arraigo en sus costumbres y en sus usos y sobre todo, y sobre todo en la tierra, en la naturaleza. Eh, ahí antes en Oaxaca no permitían que los doctores fueran, eran las famosas comadronas, eran las famosas comadronas las que iban a, este, a curar, eh, porque no eran ni las parteras, eran las famosas comadronas. ¿Por qué se les dice comadronas? Porque eran las comadres de la comadre, es la comadre, la comadre, la comadrona. Entonces, si era la comadrona del pueblo, no nada más de una casa, era la comadrona del pueblo, o sea, la comadre grande, a eso significa comadrona, la comadre grande, de, de ese pueblo, de esa colonia, eh, de esa ranchería, cada quien tenía ese su comadrona, este, así se le llamaba a, a María Sabina, no la comadrona de, de, de Oaxaca. Ellas con sus plantas maravillosas, que, y, y sobre todo, eh, el saber cuál era el peyote y el hongo, preciso, para poder, para poder, eh, hacer esos viajes, eh, era divino, y, y a raíz de eso, ella se hace muy, muy, muy famosa. Acuérdate que hace dos, tres años, este, se, eh, estaba de moda esto aquí en México, fue muy notado, en TV Notas, eh, en todos los medios, en todos los medios, en el medio artístico, de, 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 de un chico que, que falleció, porque el, se le pasó la mano a uno de, de estas personas ahora jóvenes, que los invitan a hacer este ritual del peyote, y, y se quedan en el viaje. Es, es este, creo que es, estas son modas que pasan a veces, eh, verdad, eh, donde hay ciertas sustancias orgánicas que tienen, este, eh, efectos alucinógenos, verdad, y que en las culturas originales, obviamente, al, al, al tener este efecto alucinógeno, eh, lo pudieras conectar con una experiencia espiritual, y la diferencia del uso recreativo, verdad, a, a, al, a como lo usaba María Sabina, o como lo usaban los, 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 este, los chamanes, verdad, de Nayarit, o en otros lugares, o en el centro de México, es que tenían un fin espiritual, los yaquis también utilizaban, los yaquis, verdad, y en este caso, el, el usarlo, cuando se, se choteó, digamos, porque se, se volvió algo de celebridades, algo de que, ay, qué hora que fulanito va a ir a la sierra, ay, qué hora que vamos a hacer nuestros viajes de Ayahuasca a Brasil, ay, qué hora, o se volvió una moda hippie, y, 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 y entonces perdió esa función espiritual, y se vuelve algo que es un, una moda, algo que deja mucho dinero, algo que, así como en un momento se choteó, ir a la India, a la meditación, verdad, entonces no lo haces realmente por vocación, sino porque está de moda, y porque mucha gente está vacía de adentro, y busca cómo llenarse, y si tiene el dinero, pues va a ir a, a, a cruzar un, un, este, un continente para tener esa, 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 precisamente esa experiencia, que no la ha podido llenar, en su vida. Pero María Sabina, sí, servía como guía, precisamente, necesitabas una mujer sabia, que te iba a dar la experiencia, que iba a, de verte, te iba a leer y decir, mmm, necesitas este viaje o no, si lo quieres, cuán, qué cantidad te voy a dar, así estos viajes, y buscaba que la persona, eh, encontrara precisamente, en ese viaje, algo especial, algo mágico. Exactamente. Cuando empezaron a chotear ya tanto, ella ya no quiso dar sus hongos, porque dijo que habían perdido ya su magia. Dijo, mis niñitos ya perdieron su magia, porque así le decía a sus hongos, mis niñitos ya no sirven, ya perdieron su magia, porque ya no estaban dando el servicio, ni estaban siendo utilizados, en la manera que debían haber sido utilizados, por medio de un guía, por medio de un chamán, por medio de un proceso, no así, aquí en la esquina, y por allá, y aquí tengo, y échatele, y todo eso. Así no funcionaba. Llegaban con María, grandes celebridades, grandes celebridades, ella los empezaba a preparar poco a poco. Esta, esta iniciación, este rito, tardaba de ocho, a quince días, ella ahí los tenía viviendo en su casa. Primero lo que hacía ellos, ella era darle una limpieza espiritual, una limpieza de cuerpo, para poder así darles la iniciación, era su iniciación hacia ellos, y ya después que ella los veía que eran aptos, o que no eran aptos, ella les decía sí o no. Bueno, ahí viene lo malo, ¿no? Porque sí, sí cobraba, y cobraba bien. Ella se sabía vender. Bueno, ya para esto, ella, lo que, lo que hacía, que ahora, este dicen, son este para uso lúdico, ella empezaba a, a decirles que, ¿qué es lo que quería? Porque ella lo único que pedía, es que esta conexión, fuera hacia la tierra, fuera hacia los cuatro elementos, o, este, fuera hacia el cosmos, ella era lo que, ella creía en eso, en los cuatro elementos de la tierra, o en el cosmos, entonces ya, hacia el ritual, tú sí, sí lo voy a decir, él veía los honguitos, él veía el peyote, luego le daba un pedacito de uno, y de otro, ella sabía las cantidades exactas, y, y empezaba a hablarles, y los empezaba a iniciar, y, y a darles el camino, hacia donde querían llegar, y hasta donde querían ver, y eran, este, de diez a quince minutos, y, imagina, este, era una eternidad, les permitía estar, y después, ella misma, los hacía regresar, este, cosa fabulosa, entonces ya, la señora nunca, nunca tuvo ningún problema, no como ahora, estos niños de ahora, que quieren hacer lo mismo, no recuerdo, como ahora ellos, le llaman a esto, y pues muchos, se les queda ahí, en, en este viaje, que, que les da, porque no tienen los cuidados, este, pertinentes, no saben, qué es lo que quieren, pero por eso, María Sabina, este, es, y fue mundialmente conocida, y déjame decirte, algo muy, muy, muy especial, que, que con esto, le, le, a muchos les voy a, a, a caer mal, pero tanto Pachita, como María Sabina, se llevaron, todo, su, conocimiento, ellas decían, que, en, en las manos de otra persona, iban a hacer, mal uso de ellas, si, con las gentes que lo rodeaban, con las gentes que los asistían, sabían, qué es lo que hacían, pero tanto María, como Pachita, se llevaron, todo su conocimiento, dónde ha habido otra Pachita, dónde ha habido otra María Sabina, y que dijeran, es la escuela, así de grandes, eran estas, grandes brujas mexicanas. Oiga maestro Chavira, otra gran bruja de Oaxaca, pero esta es, de, de, del siglo XIX, me la salté, pero no importa, voy a regresar atrás, eso es al menos, lo que se decía, que ella era bruja, estamos hablando, de, María Cata, que es, la, fue la, amante de Porfirio Díaz, se decía, que, que Cata, así le decían, doña Cata, eh, eh, para empezar, ella no necesitó casarse con Porfirio Díaz, ella fue su amante, y esa mujer, que además, era una gran empresaria, era una mujer, que todo le salía muy bien, eh, eh, los negocios, estaba adelantada su época, estaba haciendo negocios, que solamente se le permitían hacer hombres, eh, dicen que enamoró a Porfirio Díaz, completamente, pero, hay crónicas, que decían, que cuando el clima estaba espantoso, le decían a doña Cata, que saliera, y que con su mano, ella hacía una oración, inmediatamente paraba las tormentas, se decía, que era una mujer, que tenía fuerza, sobre los elementos, ¿ha escuchado hablar alguna vez, de los poderes mágicos, de, 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 de Porfirio Díaz? Eh, mira, de Porfirio Díaz, ese le tiraba, a todo lo que se le moviera, don Porfirio Díaz, era bien tremendo, él le tiraba, a todo lo que se moviera, mujer que veía, mujer que, que andaba, este, con ella, este, Porfirio Díaz, no, no tan agraciado, oriundo de, de, de Oaxaca, este, sí, no, muy bien parecido, pero sí, él le tiraba, a todo, a todo lo que, lo que fuera, eh, doña Cata, una mujer bellísima, espigada, alta, eh, muy inteligente, ella, muy, muy inteligente, siempre sobresalió, eh, en sus estudios, y todo, eh, más que todo, a ella se le, pues se le atribuyen muchos poderes, que, pues sí, este, más que una bruja, eh, ella podía predecir si temblaba o, o no temblaba, si llovía o no llovía, inclusive, los mismos gobernadores o mucha gente muy importante, iban a verla, a consultarla, y a decirle si podían salir, que si este novio le gustaba, que si este novio no le gustaba, y a ella le fascinaba, eh, cuenta la leyenda que inclusive, que inclusive ella predijo el derrocamiento de, de Porfirio Díaz, y el, el, el jamás, jamás le creyó, eh, iban, y, y los campesinos, y le decían, eh, que por favor, orara para que su milpa cayera, eh, el agua, y, y sí, dicen que al otro día, exclusivamente, en esos doscientos o trescientos metros de la milpa, era exclusivamente, eh, donde llovía nada más, imagínate la fascinación, eh, que había, eh, este, alrededor de, de Doña Cata, como, como era conocida, eh, se le atribuyen muchos dones, eh, se le atribuyen muchas cosas, ella después se volvió muy rica, muy, muy poderosa, a raíz de, de todo esto, y, y del apoyo que tenía, incondicional de Don Porfirio Díaz, eh, también una, una gran mujer, una gran empresaria. Oiga, le pusieron el tren en frente de su casa, jajajaja, le mandaron a construir la vía de ferrocarril, para que pasara justo frente a su casa, y Porfirio Díaz se pudiera bajar, ya casado, Porfirio Díaz, jajaja, con, con Carmen, eh, eh, no, él podía llegar ahí, bajarse y visitar a su amante, son mujeres mágicas, son mujeres con una comunicación con la naturaleza, creo que estamos entendiendo que una mujer, o una bruja, tiene una comunicación muy especial con los elementos, con el aire, con el, la tierra, con el agua, con el fuego, está en completa sintonía, y tiene completamente también una forma, una filosofía, una religión, que no conocemos, no sabemos, y que les ha, y que, y que la han encontrado a través de otros guías, o por ellas mismas, y que no la quieren compartir fácilmente, porque saben que, como usted dice, eh, la gente puede hacer daño, si tienen estos conocimientos, si empiezan a explotarlos comercialmente, si, 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 si empiezan a hacer mal uso, hay una ética muy especial. Ahora, maestro Chavira, no, usted diga, continúe. Antes de que continúes, dices con la palabra exacta que no habíamos podido dar, ni Venancio, ni yo, tienen el conocimiento, me encantó esa palabra, tienen el conocimiento, sí, como lo han adquirido a través del tiempo, a través de ellas, de estar estudiando, de estar observando más que todo, sí, ese es el conocimiento, y no tienen eso del poder mágico, y, este, así, no, tienen el conocimiento de poderlo aplicar a donde debe, muchos de nosotros no tenemos este conocimiento, y ella sí, y antes de profesar, independientemente de cualquier bruja, de cualquiera de sus religiones, tienen el conocimiento del movimiento, de esos cuatro elementos que son los que mueven la tierra, son los que mueven al ser humano, y esos cuatro elementos, ellas las estudian, lo ven, y si alguien es busa para ver, son las mujeres. Exacto. Oiga, Chavira, fíjese, sigue, yo creo que independientemente de que, de que vamos a suponer que pudieran algunas haber, tenido poder realmente, o muchas otras no, lo como, lo como dice el maestro Chavira y Rocco, esta, estas mujeres, o estos brujos, o curanderos, o curanderas, o curanderes, tenían un coeficiente intelectual altísimo, que les permitía, precisamente, esa capacidad, de observación, de conclusión, esa, esa, de asociación, vamos a decir, si alguien tenía fama de predecir el clima, es quizás porque hizo una serie de observaciones en su vida, si, si, María Sabina sabía, sabía, este, de hongos, ¿verdad? Fue porque, pues, observó, estudió, y aplicó ese conocimiento, y, y además de eso, incluyó en la espiritualidad en esos viajes, ¿verdad? Y, obviamente, también esa sabiduría ancestral, mucha de esta sabiduría también se hereda, es, es este, algo que es, es, pues, tiene siglos, siglos que se pasó, que es, entonces, es un conocimiento que va creciendo también, ¿verdad? Eh, pero sí, eran, eran muchas de estas mujeres, tenían el coeficiente, eh, de un genio, de una persona muy, muy notable. Oigan. Ahora, muchachos, ahora, muchachos, ¿cómo se ha hecho, eh, la, la humanidad? ¿Cómo han tenido, o hemos tenido, todos estos avances? Ha sido a base de estar observando, 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 eh, este, ahí están las pinturas rupestres, donde están sentados, este, nuestros antepasados, en una piedra, viendo, o sea, ahí, el cómo, la, este, una roca, ellos la empiezan a transformar en algo redondo, para poder girar, eh, ¿cómo ellos, para hacer el fuego? Eh, tenían que estar tallando algo para, para, para hacer calor. Todo eso fue a base de estar observando, observando, pensando. Es lo mismo todas estas grandes mujeres, el estar observando la naturaleza, el estar, este, ensayando, eh, si hiervo este tecito, qué consecuencias me trae. A ver, vamos a ver este, 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 este té, para ver si le cura, eh, la pancita fulana. Ah, sí, 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 se lo curó. Entonces, ellos empiezan a hacer sus anotaciones, y como tú lo dijiste, Venancio, es, son conocimientos ancestrales, y que se van dando poco, poco a poco. ¿Cómo sabemos del té de, 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 de naranja, del té de limón, eh, que, que ya ahora los conocemos como fusiones, y que son exquisitos al agregarles un, 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 un gramito de, de, de azúcar, de endulzante, esa base de estarlos viendo, eh, muchos de ellos, de, de los de nuestros ancestros, se comieron el, este, el peyote verde, por decirlo así, y fallecieron, y dijeron, ah, no, el peyote verde, no, no, tenemos que comer. A ver, vamos a ver el, 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 el más maduro. No, no, no me hizo mal. Entonces, empezaron esos conocimientos a, a, a trascender, y a trascender, y a dárselo a, 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 a siguientes, este, generaciones. Como ustedes lo saben, este, nos han dicho la, la, las abuelitas, eh, no agarren los aguacates duros, esos todavía no están buenos, agárrenlos, y si ya vamos al mercado, esos también son conocimientos. Efectivamente. No, no, monje venacio. No, por ahí. Los aguacates están duros. Oigan, dicen que, también, parte de la brujería, es, el, el, es el efecto, que tiene la gente. Es, es, el impacto psicológico. Y usted dijo, maestro Chavira, que a la mejor Pachita, no era necesariamente, una, 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 una bruja con esos poderes, sino que entendía la psicología de las personas. Porque se decía que su objetivo principal, cuando te curaba, era asustarte, era impresionarte, era agarrar el pedazo de vidrio, que ni siquiera lo esterilizaba, y decía, y empezaba a hablar con una voz de hombre, así, y empezaba a rajar tu cuerpo, ella movía las manos, salía sangre, a lo mejor no era sangre de la gente, a lo mejor era sangre que ella tenía aquí, pellejos de pollo, pero, eh, eh, la gente sentía que le estrujaban la carne, sabía cómo meter las manos de la forma que tú sentías, que estaba dentro de, de, de ti la mano. Mucha, muchos, muchos, ah, dicen que no, no les dolía, eh, cuando van a ciertos curanderos, pero con Pachita, todo el mundo decía que les dolía, entonces, pues sales curado del susto, porque aquí está el tumor que te acaba de salir. Explicó, el cuerpo, en el momento en que piensas que está saludable, en el momento en que dices, me quitaron ese mal el cuerpo empieza a trabajar de una manera más saludable y empieza a autocurarse entonces muchas de estas mujeres también sabían que con la psicología ayudaban a curar a las personas usted mismo lo ha dicho, la pastilla será buena o no, ya no le importa a usted maestro Chavira, porque se la está dando su doctor que usted le ha depositado la confianza el doctor que usted le cree 100% lo va a curar, le dé lo que le dé, entonces ya lo tranquiliza usted tomar esa medicina en eso Acuérdate, hay una paradoja, me encanta de un cuerto de Disney que es Dumbo el elefantito de las grandes orejas y el ratón le da una pluma, una plumita de un pajarito que se encontró se la pone en la trompita y le dice que esa pluma es mágica y que él empieza a letear con sus orejas para que él vuele y si anda volando él trae aquí este su plumita en la trompita y este y él anda volando y todo y todo pero para eso se le cae la la pluma y él se queda así dice yo ahora que hago si no tengo mi pluma mágica y ya le dice el ratoncito que pues era no era verdad y que que él empezara a mover las orejas para que pudiera volar y él no cree no cree hasta cuando ya va a azotar empieza a mover las las orejitas y ya vio que pues no era pues nada más así algo psicológico para que él pudiera volar muchas veces es eso y no hay mayor poder en cualquier ser humano que el creer en uno mismo y el poder de la mente claro y en la medicina eso se usa también mucho en la ciencia se le llaman los placebos mucha gente así en estudios en estudios médicos y científicos se dan en dos grupos de control la una se da la medicina real y en la otra se da el placebo la medicina falsa para saber qué tan efectivo es una cosa u otra o qué tan efectivo es la sugestión ¿verdad? muchos médicos cuando piensan que la persona este está por ejemplo es hipocondriaca se invita enfermedades y pues yo tengo muchos amigos médicos les prescribirían cualquier cosa como placebo precisamente para calmarlos y ellos en su mente lo están tratando de este mal imaginario realmente nada más les dan unas pastillas de azúcar o les dan este vitaminas o algo pero ellos según ellos le están dando este medicamento fuerte para controlar sus lo que sea entonces es algo que es una línea muy borrosa nuevamente el poder de la sugestión el poder que lo usan tanto los médicos lo usan tanto la ciencia como lo usan lo usaron nuestros chamanes nuestros brujos y era parte verdad parte magia parte teatro parte parte sugestión parte fe ahora 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 y déjenme decirles algo rebundando a lo que tú estás diciendo el mundo este desde que es mundo y sobre todo el ser humano tiene que creer en algo tiene que creer en alguien tiene que estar protegido por algo o por alguien si tan solo aquí en México cuando entra un nuevo presidente y todo todos decimos ay ojalá y con este nuevo presidente nos vaya bien estamos buscando un líder estamos buscando alguien ahora se les llama consejeros espirituales coach no sé qué tanto les llaman y mira acuérdate por ejemplo todos los dioses griegos todos los dioses romanos el dios del agua el dios del rayo o sea todo eso que no comprende el ser humano inmediatamente lo identifica con un dios o con algo indescriptible es ahí donde ellos se sienten acompañados o nos sentimos acompañados acuérdate que lo místico lo oculto lo prohibido y lo oscuro es lo que más nos llama la atención porque todos los fenómenos o todas las brujas es en la noche porque es lo oculto es lo prohibido es lo oscuro es donde supuestamente nosotros estamos ya este descansando y es donde lo oculto empieza el aquelarre de las brujas el por qué el tol se oculta y si es el bueno y la noche es la mala que ahí debería de ser al revés ¿no? es cuando empieza la fotosíntesis de las plantas es cuando el mar está más tranquilo es cuando la atmósfera está este con más humedad para las plantas o sea es todo lo contrario al día pero nosotros como no sabemos lo vemos como malo lo oculto la noche las brujas tienen que salir en la noche porque no salen a las 12 del día bueno si hay brujas que salen a las 12 del día de compras oigan dicen de los niños murciélago dice mi hermana trabajó como maestra para el DIF y ella los vio se habla de unos niños murciélagos viven entre la gente normal van al mercado piden comida y si te encuentras perdido o enfermo tienen conocimientos es la primera vez que escucho yo de los niños murciélagos ojalá podamos escuchar un poquito más de ellos y alguien nos puede decir de quiénes son los niños murciélagos maestro Chavira sabemos que tiene un una ídolo una mujer que le encanta y también yo es mi es mi es mi ídolo también es el momento en que supe que le le ahora sí cien por ciento usted de los niños estamos hablando de la bruja Hermelinda Linda una bruja una bruja como usted dice en un cómico que aún sigue adelantado a su época yo no he visto un cómic un cómic o una revista que aún esté tan avanzado como estaba Hermelinda Linda para los que no conocen Hermelinda Linda es una revista que estuvo por mucho tiempo en México empezó le voy a dejar a usted la oportunidad que nos diga más o menos en qué fecha comenzó pero el tema era de una bruja muy al estilo muy al estilo Pachita muy al estilo esas María Sabina como María Sabina a las que la gente a la que la gente iba y acudía gente rica gente millonaria se sabía que ella vivía en una colonia de la ciudad de México que era la Bondojo y era en esa época era una colonia muy popular entonces pues la gente hasta ahí la gente más adinerada llegaba a visitar Hermelinda Linda y Hermelinda Linda les resolvía la vida momentáneamente les daba lo que ellos pedían pero al darle lo que ellos pedían nos demostraba el cómic que a veces tener lo que tú anhelas o lo que quieres no necesariamente es la respuesta que necesitabas ni te va a dar la felicidad ni te va y al contrario te puede traer tragedias entonces las personas que tomaban sus brujerías o las personas que metían la vulcanizadora que era una máquina donde te metían si querías verte más joven te metía la cirugía plástica y todo te metía en una vulcanizadora que era como un sarcófago ahí te metía te metía la palanca salías y tenías noventa sesenta noventa parecía te dejaba el cuerpo las chiches todo ella y cobraba caro ella decía págame ella no hacía nada por caridad decía dinero primero y después el cómic seguía qué pasaba con esas vidas en qué forma les cambiaba la vida tener ese sueño y usualmente terminaba trágicamente maestro chavira le dejo a usted el micrófono para que nos hable de su amor por el melinda linda ay 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 en todo el mundo en todo el mundo Europa Asia Norteamérica Sudamérica todo mundo está rodeado de famosas brujas pero ella lo ha dicho de su propia boker Merlinda linda yo me paso por el arco del triunfo a todas las brujas del mundo ve nada más con quien va acompañado yo me paso por el arco del triunfo a todas las brujas tráiganmelas conmigo se dan tres y empezaba a nombrar a todas las brujas de la época y sí todos le rendían culto a Merlinda linda pues tenía amigas de todo el mundo de todo el mundo ella tenía tan solo tenía a Blancanieves de una bruja de Estados Unidos este tenía a una bruja la bonga bonga que ella era de Nigeria era nigeriana este tenía a una amiga Karinova era de este Carcovia ella tenía amigas de todos lados del mundo una bruja muy adelantada a su época muy adelantada es un cómic mexicano que nació siendo bueno ahí está acompañada ni más ni menos por el Chapulín Colorado imagínense nada más en esta revista en esta plataforma como ahora se dice tuvo un tiraje de más de 60 mil ejemplares semanales hablamos más de 600 mil perdón 600 mil ejemplares semanales para finales de 1960 la revista salió en el año de 1965 imagínense no era tanta la población como la que es ahora hablar del año de 1965 con un tiraje de 600 mil ejemplares semanales era una loquera era una loquera todo mundo queríamos comprar esa revista esa revista nació siendo grande su nombre el primer nombre que tenía se llamaba brujerías porque hablaba de esta bruja que hacía brujerías a sus clientes pero llamó demasiado la atención un hombre muy adelantado para esa época y ya saben vienen las hermosas amigas de la vela perpetua las damas de las buenas costumbres y van a hablar con el secretario de gobernación que como era posible que una revista se llamara brujerías que eso era en contra atentar en contra de la iglesia de las buenas costumbres y de las damas de la vela perpetua inmediatamente gobernación habla con los directores de esta revista y le dicen que no que inmediatamente o cambian el nombre o el tiraje de esa revista se cancela y entonces empiezan a buscar cuál es el nombre cuál es el nombre cuál es el nombre y pues sí porque ella primero se llamaba linda y después dicen pues hermerlinda linda porque hermerlinda el significado es escudo ese es el significado de hermerlinda escudo es una mujer muy poderosa con un escudo muy grandote que no le pueden hacer nada a ella es una de las brujas más poderosas del mundo y entonces deciden ponerle hermerlinda linda fíjese maestro que encontré la portada de cómo era la revista al principio y siempre se está riendo de algo siempre hay esa sátira me imagino que ahí se está riendo de condorito quizás sea mi imaginación pero me parece que ahí se está cocinando a condorito y cambió mucho la bruja también hermerlinda linda en ese entonces era como que asustaba más me daba más miedo la hermerlinda linda del principio como siempre en esa revista había muchos desnudos fíjese que yo me sentía erotizado por varios de esos desnudos de hecho creo que yo descubrí que era gay al empezar ver esas revistas y que me y que encontraba muy atractivo ver los hombres desnudos sobre todo cuando los colgaba se acuerda que tenía un refrigerador donde iba por refacciones necesito unas nalgas necesito unas piernas y ahí estaban colgados todos el encargado de ese refrigerador era Apolinar Apolinar era el encargado y este él era el dueño el encargado del super mortorio así le llamaban donde estaban esos refrigeradores ahí conectados y él él abastecía de de todo esto Apolinar un este un enterrador era una revista muy sátira era una revista sátira decía revista sátira exclusiva para gente adulta porque si estaban los desnudos de las chicas con unos cuerpazos increíbles ellos bien marcados y y muy musculosos no yo también yo a mí me encantaba verlas y sabes que me encantaba más cuando hermerlinda se tomaba sus brebajes y se se convertía en bonita y todos querían con ella y ella se burlaba y yo decía ay no que si supieran cómo está de fea cómo se atrevían a pelearse por ella o besarla no cuando que ella estaba completamente fea bueno mira ve nada más a la mitad ya se tomó este sus pociones mágicas y del otro lado ven nada más hasta con bar y se extiende ahí este sus piernas la pobre hermerlinda linda el 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 ahora sí que el el la calidad artística el mérito artístico era bastante porque era una estética muy bonita como dices como dices este como dicen ustedes este se presentaban muchos desnudos cuando conforme se iban transformando los cuerpos también eran unas imágenes muy muy intensas muy muy mágicas verdad ver cómo se de repente se transformaba alguien en burro y ves esa transición poco a poco que va saliendo en la caricatura era era la gente tenía un un punto de referencia porque pues porque siempre ha existido los brujos y mucha gente asistía o buscaba los consejos de un brujo para hacer trabajos entonces algo que tenía un punto que la gente podía tener una un punto de referencia una conexión el hecho también de que una mujer con ese físico tuviera esa autoestima esa ese amor propio yo creo que también era algo muy positivo como mujer era una mujer emponderada en todo el sentido ella no tenía por qué quedarse hacerse hacerse la bonita ella no tenía sino ella usaba ella se transformaba cuando necesitaba una necesidad era una mujer feliz contenta y con mucha autoestima entonces creo que prendió mucho la estética de sus dibujos era increíble yo también a mí me encantaba y también usaba mucho erotismo mucho erotismo y pero también mucha había un mensaje ¿verdad? como lo comentaba este Rocco al final de cuentas descubres que a veces lo que quieres en un trabajo y esto también es en la vida real a veces que alguien quiere yo quiero andar con esa persona y voy a hacerle la brujería y cuando esa persona realmente no era lo que necesito yo en mi vida ¿verdad? entonces había muchos puntos de conexión con el vulgo con la gente en general ¿verdad? con la gente en general Rocco Venancio hasta nuestras fechas se sigue pidiendo una ayudadita este voy a ir a buscar trabajo ya tengo el trabajo prender una vela a fulano de tal ve a ver a tal santera para que tu trabajo se te haga correcto este ponte esta pulsera o sea siempre hemos estado viendo a eso nuestros grandes líderes políticos yo el otro día estaba hablando nuestro mismo señor presidente yo lo dijimos el lunes vean ustedes como antes de dar la mañanera van a darle una limpia ahí los sacerdotes a este con sus copales sumerios ahí a donde él da la mañanera antes de salir le ponen ahí lo saquen la televisión le están poniendo el humo se lo avientan con la boca para que lo están limpiando con ramos de las malas vibras así es mira durante los primeros veinticinco números de cuando salió Brujerías en Merlinda Linda la revista era en blanco y negro era en blanco y negro fueron los los primeros veinticinco este tomos es cuando gobernación se da cuenta de pues este pues los temas que tocaban porque si si eran muy fuertes para para esa época es cuando la censuran es cuando la censuran e inmediatamente ellos hacen un un cambio pero déjame decirte que tuvo más más suerte cuando le cambian al nombre de Merlinda Linda y vender seiscientos mil ejemplares a la semana que editorial mexicana que se encontraba en esa época en bancarrota con ese tiraje inmediatamente salió de la bancarrota y su propietario fundó otra editorial mandó a traer de Europa esas prensas para para imprimir este la revista y todo y hizo otra editorial aparte de editorial mexicana este para dar abasto a a esta revista mexicana con un tiraje de seiscientos mil ejemplares a la semana y ya vienen ya yo estoy hablando de mil novecientos sesenta y cinco que es cuando sale esta revista vienen los años setentas y es cuando se llama este niño el que dibujaba a hermerlinda Oscar no recuerdo el apellido este dicen saben que vamos a cambiar la cara y la figura de hermerlinda linda tengo una vecinita que vive acá este por donde yo vivo ahí por casas alemán creo en donde se parece igualita a mi vecina la dibuja dibuja a su esposo el el que ahora es don aniceto y ahí este con hermerlinda linda y esa pareja son dos personajes de la vida real es ahí como como nace hermerlinda linda por una vecinita de del que dibujó Oscar el que dibujó el papá de hermerlinda linda lo llaman este porque era muy parecido a su vecina y a su vecina dicen que era bien chismosa y bien tremenda entonces de ahí se le viene y dice ella esta es la imagen y es cuando Rocco Benanzo viene el cambio de de del cuerpo de la cara de las facciones de hermerlinda linda ahora este mencionó que con hermerlinda vino el que sería su contraparte el brujo si tenemos una bruja ahora vamos a tener el brujo y un brujo también este brujo creo que era también era más divertido le salía todavía peor las cosas que hermerlinda linda me acuerdo que que siempre lo terminaban correteando dándole patadas los bachetazos bachetazos y ese es Aniceto aquí les presentamos Aniceto que era la el el segundo personaje que sale y que llegó a tener pues sus propias historias Aniceto entonces teníamos Hermelinda y Aniceto y Aniceto era un brujo que todavía tenía peor suerte siempre le estaban dando una madriz a todos porque sus brujerías eran fuertes pero salían equivocadas era un relajo Aniceto así es fíjate que que tan tan este fue un éxito esa revista que no nada más se se concretó a Hermelinda a Hermelinda linda fíjate todo el séquito que Hermelinda tenía hablemos de Hermelinda linda la protagonista tenía una hija bellísima bellísima que todo mundo dudaba que fuera hija de Aniceto Arlen hija joven y muy 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 bonita después de ella seguía la nana chona la mamá de Hermelinda linda que en muy pocos cómics salió muy parecida a ella muy regañona muy enfadosa cuando que Hermelinda era más desparpajada más luchona a ella le importaba poco y su mamá era muy muy estricta después viene Apolinar un gran amigo de Hermelinda linda que es el que le daba pues que el cerebro que las manos que la cara que las pompis que el busto ella le hablaba a él y le decía y a él le decía que era el encargado del super mortorio porque él trabajaba en una morgue él trabaja en una morgue y ya agarraba y le decía de lo que se trataba ya ella iba por él en un costal y se lo traía y se ve en la revista como traían y ahí está una patita se le salía una mano o una cabeza pero ahí venía Hermelinda con este con su costal o o o Apolinar de ahí viene a Aniceto este el brujo que enamoró a este nuestra hermosísima Hermelinda linda así Aniceto Verduzco este Platanares Aniceto Verduzco Platanares ve nada más eh Doña Hermelinda de Verduzco Platanares era si no 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 bueno ahí vean los de doctor él le hacía todo el chiste era era sacar el billete tenía amigas de todo el mundo ya les dije sus amigas Blancanieves eh la bruja Irma Chipotles eh la bruja nigeriana bonga bonga y eh Kalinova la bruja de Carcovia ella porque mucha gente se pregunta que dónde vivía este no sé qué dice ahí eh cuando me pones algo así trato de leerlo pero no 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 leo yo se lo leo es este es Carla Gamboa manda un un donativo y dice maestra que se ve re chula con ese sombrerazo le mando a cada uno poquito pero con mucho amor muchísimas gracias muchas gracias esa es la calaverita aquí mexicana me está dando para nuestra calaverita oiga que le tengo a la mamá de la hermelinda linda no le encontré una caricatura pero era una una en la caricatura era una momia una bien flaquita flaquita que supuestamente tenía muchísima edad la mamá tenía más de 100 así es y la mamá vivía también en un ataúd entonces la mamá nada más salía de vez en cuando del ataúd a comer alguna cosita y se volvía a meter la mamá y aquí estamos hablando aquí estamos viendo quién interpretó a la mamá de hermelinda linda en la película que protagonizó chachita ¿verdad? chachita yo quería comentar una cosa mira decía gracias a AMLO nos dieron visibilidad algo así referente a lo que yo estoy diciendo que sale decía decía gracias se nos dieron visibilidad a los afrodescendientes e indígenas y están haciendo carreteras ese es un punto que usted tocó maestro Chavira y que quiero resaltar lo que es muy importante usted dijo una cosa muy importante se le está dando respeto y no estoy enalteciendo a ningún presidente pero hay un punto muy interesante se le está dando respeto a las creencias originales a las creencias de las primeras naciones en este caso se le está haciendo una limpia al ahorita líder del país y no se está haciendo en un rito católico porque si hubiéramos visto nosotros un sacerdote haciéndolo eso pues lo hubiéramos visto normal ¿verdad? en este caso se está haciendo un rito ¿verdad? aquí en Canadá tradicionalmente también si llega el primer ministro a un lugar a una provincia y ¿verdad? y lo reciben los líderes nativos los líderes nativos hacen una ceremonia y queman sage queman una planta incienso tiene otro nombre y ahorita se me fue el nombre de la planta pero es como incienso para ¿cómo se llama? para limpiar las vibras entonces se le está dando ese respeto entonces sigue muy presente la espiritualidad sigue muy presente el pensamiento mágico y este creo que es bueno que se le reconozcan las creencias a cada una de nuestras naciones de las cuales nosotros también descendemos de ellas yo me he hecho exámenes genéticos y tengo muchas de mis raíces son del centro de México de las primeras naciones de México ¿verdad? entonces es interesante ese pensamiento mágico sigue presente en la actualidad y creo que se le está dando también un lugar y un respeto ¿verdad? porque antes nada más se le daba al pensamiento de la religión que estuviera dominando ¿verdad? como la religión católica Rocco Venancio tan solo hablemos de todos los candados todo el misticismo que tiene el dólar el dólar americano esas pirámides ese ojo que tiene ahí o sea hablemos de todo lo que encierra todos los dibujitos no sé si esté bien dicho para que no me digan ese misticismo que tiene el dólar con todas esas cosas que contiene tan solo esa pirámide que tiene ahí ese ojo que brilla todo eso tiene un significado y por algo es la moneda más fuerte en el mundo Maestro Chavira ahora lo que está haciendo Obrador al menos lo está haciendo frente a todos porque no significa que no los políticos no hicieran brujería que no fueran con brujas todos el Bester Gordillo el Bester Gordillo iba hasta África a bañarse en sangre de león pagaba cien mil dólares por ritos todos los políticos allá catemaco haces de sus limpias haces sus pactos todos están Clinton Bush este todos todos los presidentes de todo el mundo tienen ahora lo que les llaman sus consejeros espirituales y no son otras cosas nada más que brujos o chamanes que no se hagan que no se hagan todos van a ver o todos hemos ido a ver a alguien alguna vez que nos den alguna limpia que nos den algún amuletito que nos lean en las cartas o sea todos hemos ido a ver de repente algo así claro o no se diga el mundo del espectáculo en todos lados está y sigue sigue esto vivo maestro Chavira que que quiero decirle cuál es su experiencia en su vida con las brujas vamos vamos si quiere es una pregunta interesantísima yo le voy a decir la mía porque yo yo he estado mucho en esto mucho tiempo las he conocido algunas fueron amigas mías me han compartido algunos conocimientos verdad pero siempre son recelosas porque yo no soy mujer entonces las mujeres tienen su 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 ámbito su grupo etcétera pero yo sobre todo estuve un tiempo en Catemaco conocí a varias brujas y brujos de allá de Catemaco y también hice mis conocimientos estuve estuve básicamente un mes aprendiendo mucho de todos ellos y llegué a varias conclusiones que después empecé a utilizar yo en lo mío pero en mí siempre he estado siempre he estado conectado a la magia al rezo a la meditación al incienso a los deseos a la protección a los salmos la magia toma forma parte mucho de mi vida cuando siento mala vida o siento que la gente quiere algo malo en contra mía busco inmediatamente protección etcétera pero no sé cuál ha sido yo 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 he hecho magia blanca cosas bonitas cosas de protección en negocios que me han dicho me ha ido mal voy y les aviento agua con azúcar en fin he hecho limpias me he hecho limpias yo mismo cuál ha sido su experiencia con las brujas querido maestro me encanta ahorita te digo me encantó ese este comentario que ahorita subieron ustedes este un presidente priista hacia ritos satánicos en un cerro dice de Chiapas este dedicado para ritos este satánicos sí 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 es cierto este ese misticismo eso de lo oculto es lo que más nos llama la atención es por eso que buscamos siempre la luz es por eso que siempre buscamos una veladora algo que que nos proteja o que nos limpia acuérdense tan solo donde empezó todo esto todo esto todo esto fue en nuestra famosísima religión este cristiana el cual marca definitivamente así de tajo qué es lo bueno y qué es lo malo sí no hay no hay no hay personas intermedias el protégete con una cruz ponle en la entrada de tu casa una cruz o sea empiezan a hacer a hacer esto si vas y cumples con los mandamientos este cristianos te vas derechito al cielo o sea no no te condiciona a a nada yo he visto por ejemplo gente que que es atea y es mejor gente moralmente que un que gente cristiana entonces de ahí es donde empieza o eres negro o eres blanco no hay no hay definitivamente nada acuérdense que también el fuego está este pues muy apegado al mal o simboliza el mal el por qué el fuego simboliza el mal cuando se enciende a una casa cuando se enciende un bosque un carro acaba con él es por eso que el fuego está muy 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 destinado a que es maligno en donde ponen al infierno en medio de llamas te vas a quemar vas a arder por toda la la eternidad todo eso es misticismo y va va llegado a al ocultismo siempre 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 mira toda mi vida he estado rodeado de brujas o sea sí 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 yo te comentaba desde que yo era chamaco de las famosas brujas pino de allá de Toluca de Tlacotepec estado de México en Toluca el cual yo una vez las vi así de lejito sí que se convertían en eso todo eso es es una leyenda pero tiene que llevar a cabo algo en guajolotes así es y sabes por qué por el plumaje negro que ellos tienen imagínate en las noches la pigmentación del cuello entonces decían que era un guajolote acuérdate también de los lobos o sea hay hay tantos mitos pero tiene que ser por algo y yo digo que las famosas lechuzas también mi primer encuentro fueron con las famosas brujas pino cuando a mí me dicen que la tierra va a temblar y que va a venir un ser grandísimo y que le va a salir humo por la cabeza y ellas estaban hablando del tren del tren que iba a entrar a Toluca pero no sabíamos a qué se referían ellas no sé si recuerdes a la famosa Giovannita de Maxime Buzay tuve la oportunidad de convivir con ella no conocerla convivirla dos tres ocasiones con ella y mi primer encuentro fue casual fue casual con ella yo di directamente a su casa ella vivía ahí por la Roma en un edificio en un tercer piso llegué casualmente ahí me atendió me leyó las cartas me dijo muchas cosas que ya ni me acuerdo y si mucho de eso si me salió resultado y ahora tengo mucha convivencia con Carla la Santera si todo eso me deja así que es lo que le gusta de Carla la Santera ahora que menciona que es una bruja moderna verdad yo la he visto más a ella en el loco del huracán peleándose con otras santeras veo que es una mujer brava es una mujer articulada inteligente pero no sé bueno y es una de las pocas santeras mexicanas porque sabemos que la mayoría de los santeros pues cubanos son cubanos o son gente de Puerto Rico gente del Caribe haitianos así es entonces hay pocos santeros o santeras mexicanas y ella es muy abierta que es otra cosa que me llamó la atención porque la santería siempre ha sido un como como un oculta el misticismo el misticismo la oscuridad y llega esta mujer y de repente empieza a romper con todo y decir salte del closet tú eres santero y tú y tú y nos dice cómo identificar los santeros etcétera ella quiere normalizar en su cabeza esto y dejar que la gente sienta vergüenza y ella como ella que no lo tiene ella sale y sale con su cabeza protegida y todo eso entonces cuál es la parte de bruja de 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 cala la santera que a usted le fascina o le llama la atención porque siempre ha estado rodeado de brujas usted dice que es la la neta del planeta ella este ha dado muchas recetas que en otras ocasiones se cobran y ella las da al aire diciendo hagan esto quiten esto pongan esto y y a mí algo me dio resultado y yo quiero compartirlo con ustedes y háganlo a mí me dio resultado ahora vean dentro de esto que siempre he sido rodeado de todo esto soy muy escéptico yo soy demasiado escéptico yo si no lo veo no lo toco no lo huelo no lo creo yo soy como santo tomás hasta no ver no creer y si yo no lo veo nada más les digo que sí y ya o sea soy muy escéptico en todo en todo se los juro así soy escéptico hasta decir basta conozco a Carla me dice dos tres cosas que yo solamente sé y dije a Chirrión como sabe ella me dijo la primera vez que me dijo usted fumó mucho de joven y sí yo fumé muchísimo de joven me acababa una cajetilla diaria de cigarros este que nadie sabe esto no porque prácticamente todas esas personas yo no podría decirle a usted por su cutis como tiene un cutis muy bonito yo no yo no podría gracias deducido pero ya tengo más de 25 años que dejé de fumar si este yo empecé a fumar desde los 15 años y a mí me encantaban esos cigarros que venían de Estados Unidos unos cigarros muy muy delgaditos que ya no existen y después en México ya también no existe esa esa ese cigarro que eran los Benson delgados eran unos cigarros largos 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 los delgaditos me sentía yo así María Félix con esos cigarros entonces sí entonces me dice este me dice Carla y usted fumaba cigarros muy delgados dije a caray a caray cómo sabe esto esta señora bueno ya hasta ahí entonces me dijo este le digo mire ahorita estamos en plena pandemia este me ha ido mal económicamente este ha bajado demasiado mi escuela y este y sí tengo algunas veces problemas económicos y me dice compres esto una llave ah no me dice ha visto usted el signo de Coppel Coppel las letras las letras no dice que no ha visto que tiene una llave Coppel y sí sí tiene una llave dice es esas llaves de los antiguos roperos de las abuelitas que es que son este de de lámina le digo ah sí sí ya recordé sí sí tiene una pues compres una llave el veintiuno el sábado de gloria dele vuelta a la derecha a la llave métase en la boca tres a la derecha tres a la izquierda y va usted a empezar a ver los resultados dice y todos los veintiuno de cada mes haga lo mismo haga lo mismo y va a ver que le va a cambiar este este su economía se me olvidó voy al tianguis veo esas llaves ahí tiradas que bueno en el suelo las estaban vendiendo y compré dos y este y las dos las traigo ahí en mi hice en semana santa el sábado de gloria de lo que me dijo tres a la derecha tres a la izquierda y la guardé en mi mochila yo por lo general siempre uso una bolsa así esta no es la la que traigo ahorita es igualitita siempre traigo una bolsa así ah ahí está ahí está la llave de cobre tiene que decir te amo Roquito te amo te amo Roquito te amo ay Arturo ya te están quitando el 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 que no me escuche Arturito me va a matar estaba hace ratito ahí hace ratito te amo Arturito te amo Arturito entonces yo compro esa llave hago lo que pasa y todo y si empiezo a ver los resultados que pues si ya ya empecé a tener un poquito nuevamente suelta la economía este y luego si de repente tengo algo que se me atora por ahí económicamente y al día a los dos días me cae la nita claro por medio de mi trabajo no y digo me acuerdo de Carla y digo ay que bueno y siempre que viene el 21 de cada mes a mi se me olvida que tengo que hacer esto porque se tiene que hacer el 21 de cada mes se me olvida se me olvida pero yo tengo que agarrar una llave y darle vuelta en la boca así es en la boca así te la metes en la boca como tú ves hacia donde abre tu chapa y hacia donde cierra tu chapa es lo que debes hacer dar tres vueltas hacia donde cierre y tres vueltas hacia el otro lado y ya la guardas la guardas en los días 21 21 de cada mes y el día más grande me dijo Carla que es el sábado de gloria yo lo hice un sábado de gloria y yo para esto una llave se me perdió trayéndola y dije ay donde está donde está y después no encontraba la otra llave y yo decía donde está mi llave donde está mi llave no sé se metió entre el forro de la mochila y nada más siento la llave como está hasta adentro hasta adentro de la mochila porque se rompió el forrito y se metió se fue hasta adentro y ahí la traigo feliz mi llavecita me dio mucho resultado es por eso que creo que en Carla todo lo que me dice me ha ido bien este me ha deparado dos tres cosas así menos en el amor yo no nací para amar dijera Juan Gabriel pero es mi vida es como he estado siempre al filo de las brujas mi bruja mayor la que adoro es la que tienes atrás Venancio que es esta hermosísima hermerlinda linda a ella tuvo tanto éxito que buscaron a alguien muy parecido a ella una actriz mexicana hizo dos películas en honor a hermerlinda linda oye yo la fui a ver y dije ay ni se parece ni nada la caracterizaron igualita ahí está Evita Muñoz Chachita con sus verrugas en la nariz todo 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 y si si se parece muchísimo ella en la película actúa como ella todo irreverente me encanta cuando hacen el aquelarra y en su casa de Evita Muñoz Chachita con todas las brujas que si eh todas las que estaban ahí parecían brujas todas muy buenas actrices sale Queta Lavaz sale Doña Queta Lavaz tan solo ahí eh este y si sale disfrazada de bruja salen muy 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 buenas artistas oye sale ahí este hermerlinda linda se convierte en mujerona en una chava muy muy guapa ahí era este otro te digo que artista también fue amiga mía sale ya de bonita enamorando a Andrés García enamorando este ay se me fue su nombre de esta niña muy muy guapa ahí la la dobla que supuestamente allí es el merlinda linda en en guapa se apellide Herrera no es Lorena Herrera Diana Herrera Diana Herrera es la es donde dobla a Chachita cuando es un mujerón y y Andrés García anda tras el merlinda linda imagínate nada más fueron dos salas ahí están míralas ahí están todas 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 ahí y si esta señora del vestido negro que nada más le está tapando el busto en su juventud muy muy guapa se me fue ahorita su nombre de ella pero a raíz de tanta operación queda como bruja y la meten ahí como bruja todas ellas primeras actrices ¿no? dice que era Irma Serrano cuando vi no 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 doña Irma Serrano oiga maestro Chavira vamos a despedirnos ya del programa ha sido un viaje de fabuloso de dos horas hemos tocado una parte de lo que es la tradición de las curanderas de las brujas y hemos cambiado nuestra forma de pensar ahora vamos a ahora vamos a de ahora en adelante vamos a tener cuidado cuando decimos eres una bruja porque hemos encontrado que es un honor, significa que eres una mujer sabia, inteligente observadora y que además eres empoderada y libre quiero agradecerle muchísimo su participación hemos estado honrados el bruja el monje Venancio de tenerlos con nosotros, le hemos agarrado un cariño inmenso al contrario que en los ocho meses nueve meses que hemos estado colaborando pues cada día lo queremos más lo admiramos más y la verdad que usted también tiene esta libertad y amor por la vida que nos gustaría tener todos nosotros nos gustaría tener tiene usted algo de bruja en el sentido de que su libertad en el sentido de su conocimiento y de su amor a los elementos y a los chacales también ¿por qué no decir? ¡Ay! sí, sí, sí miren si algo tengo y quiero compartírselos a ustedes vivan la vida vivan la vida se vive tan poquito o sea vivir la vida 70 años no es nada eso yo estoy a a a a a 5 este a 10 días de cumplir 70 años mi cumpleaños es el 2 de noviembre el 2 de noviembre es mi cumpleaños por eso soy brujo por eso soy brujo este vivir 70 años no es nada no es nada imagínense cuántos años tiene la humanidad que yo pudiera vivir otros otros 70 para poderles contar todo lo que he vivido para poderles decir cómo son los amaneceres dentro de 70 años o cómo fueron los amaneceres hace 70 años tener toda esa sapiencia toda esa inteligencia toda esa vivencia por eso yo cada día que vivo me sorprendo más y siempre se los digo hoy me divertí más que nunca con ustedes siempre el que gana soy yo en el sentido de que me divierto nunca podemos llevar o al menos yo nunca puedo llevar un escribir aquí lo tengo este ya llevo la secuencia llevo la minuta pero empezamos a hablar como amigos como amigas y este y esto que escribo este nunca lo digo es como viene lo que ustedes me van preguntando es por eso que disfruto tanto estar con ustedes tanto estar con ustedes porque es una plática de amigos y espero que más que todo a los seguidores de tu plataforma les haya gustado les haya gustado y si me permiten estar el próximo martes vamos a hablar de día de muertos en México vamos a hablar de la ofrenda que estoy haciendo para este la magno ofrenda para día de muertos miren como traigo las manos todas las manos las traigo llenas este de pegamento vean nada más wow envidia de la buena que envidia está siendo usted uno de los mejores altares de la ciudad de México ustedes ganan premios en una ciudad de 20 millones de habitantes merece un programa especial cuando quiera hablar aquí maestro Chavira de su altar hacemos un especial yo adoro el día de muertos está usted bienvenido para que nos platique el día que usted quiera y le demos al altar de muertos y las leyendas de los días de muertos y todo eso si me permiten muchachos este Venancio Rocco este despedirme con estas frases de día de muertos este lo voy a hacer la muerte es el clímax de la vida la muerte es el clímax de la vida día de muertos la muerte es el fin de la vida no dejemos morir el día de muertos no dejemos morir el día de muertos vean que paradoja para que importar tradiciones de afuera extranjeras si las de nosotros son más bonitas así es las de nosotros son más bonitas día de muertos la tradición que nunca muere altares ofrendas nacimos para morir y dos frases más esta frase nos han dicho todos los papás todos los abuelitos todos los hemos oído lo único seguro que tenemos es la muerte siempre nos lo han dicho y eso es cierto y tan es cierto que la UNESCO ha hecho esto patrimonio intangible de la humanidad día de muertos en México maestro Chavira se despide de distapada para el mundo gracias muchachos un beso maestro Chavira y también monje venancio tú y yo nos despedimos tenemos otro otro evento en dos minutitos más así que gracias a todos nos acompañaron nada más con un comentario este todas las religiones tienen validez las creencias si crees en esto si crees en otro para mí lo más importante es la intención verdad porque tú puedes ser la persona más religiosa pero si tienes una mala intención o si utilizas tu religión con una mala intención ese es el ese es el problema mayor y este y bueno yo estoy muy honrado de que nos visitó el maestro Chavira siempre tiene una dinámica y una energía muy especial aquí y bueno me encantó que se que se cambió el concepto verdad ahora si te dicen bruja roco ahorita quiere decir que es un halago ay que orgullo bruje por favor bruje 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 y esto fue apaga las luces ahora sigan adelante con el programa especial de con Carlos Alberto comunicador oficial en su canal tiene un programa especial esta noche y estamos pronto viéndonos gracias a todos ustedes este fue un programazo y hemos y le hemos dado un buen un buen honor a nuestras queridas brujas a lo largo de la humanidad gracias buenas noches buenas noches gracias a todos ¡Ja, ja, ja, ja!